Música Que tal amigos buenas tardes Pues hoy ya estoy aquí nuevamente con otro tutorial Bueno hoy les voy a enseñar como configurar los canales de su televisión digital Porque pues tal vez no detecte todos los canales así conectándolo por primera vez Hay que buscar, hay que hacer un escaneo de todos los canales que hay en el aire Y yo les voy a enseñar como se hace Música Música Entonces nos vamos con su control remoto Buscamos donde es el menú Y vemos que aparece ahí una pantalla, una ventana nueva Entonces vamos a seleccionar donde dice canal Y nos aparece abajo que dice aire o cable Le vamos a dar con las flechitas Con esas flechitas Para abajo Y ya está seleccionado aire o cable Ahí le vamos a dar con la flechita a la derecha Y se cambia de cable Si ustedes tienen conexiones televisión por cable Pues van a seleccionar ese En este caso yo nada más tengo aire Entonces voy a seleccionar aire Nuevamente con las flechitas Avanzo para acá Arriba o abajo Entonces ya tengo aire Le voy a dar abajo donde dice búsqueda automática Con la flechita bajamos Y le damos ok Ok al centro Aquí se desea hacer búsqueda automática Le damos que sí Y ahorita empieza ya a hacer el escaneo de todos los canales A buscar cuantos analógicos hay Y cuantos digitales Y vemos ahí que está buscando Encontrados lleva 7 7 analógicos hasta ahorita Digitales 2 Y esto va a tardar de acuerdo a los canales que tenga su país o su estado A veces si no detecta todos los canales hay que sintonizar la La antena hacia otro lado para que detecte más canales Todo es cuestión de estar probando Si de un lado no agarra hay que cambiar la antena poco a poquito Y volver a hacer el escaneo de canales Aquí vemos que ya lleva 8 analógicos y 8 digitales Aquí en México para este diciembre del 2015 Dicen que ya no va a haber señal analógica Entonces vamos a tener pura señal digital Entonces es por eso que necesitamos Aprender cómo detectar estos canales Y pues hay personas que no saben hacerlo Entonces esto va para ellos Dice encontrado 17 Y listo Ya tiene ahí los canales que encontró Y pues ya nomás es cuestión de ir cambiando canales A su control remoto Cámbiale canal y ya Por ejemplo aquí vemos el canal digital En HD Canal 5 en HD Y vemos el analógico Que es el canal 7.0 Vean la diferencia Ahora vemos el digital Es mucha la diferencia Vamos ahora con El canal 9 analógico Y el digital El HD Bien pues esto ha sido todo Esto fue cómo Cómo buscar canales en su pantalla Cómo agregar canales digitales Es un pantalla Ojalá les haya servido Nos vemos en la próxima Ya saben si les gustó Manita arriba Compártanlo Suscríbanse si quieren Y nos vemos en la próxima En la próxima Gracias por ver el video